La octava carrera premio Don Carrasco 2019 Trata de hacerlo enterar el número 4 Enajenado, tira tres cuartos de cuerpo Lo sigue el número 6, Brillante Honor A tres cuartos de cuerpo por dentro se ubica el número 1 Andador, a medio cuerpo por fuera El número 7, Bilbao A un cuerpo y cuarto por dentro, el número 3 Vin Diesel, a un cuerpo y medio por fuera El 8, Don Madur, a tres cuartos de cuerpo Se ubica el número 11, Choco Más abierto, el número 10, Justifull Primeros 400 en 23 segundos Con 50 centésimos y el peruntero Siempre el número 4, Enajenado A la cabeza se coloca el número 6, Brillante Honor A tres cuartos de cuerpo, el número 7, Bilbao Adentro lo hace el número 1, Andador Más abierto se ubica el número 8, Don Madur Por fuera lo hace el número 11, Choco Los competidores de la octava comienzan a volcar el codo Hacen su ingreso a la recta final 500 metros finales El puntero siempre el 4, Enajenado Tira medio cuerpo, ventaja sobre el número 7, Bilbao En el medio se coloca el número 6, Brillante Honor Por dentro, el número 1, Andador Más abierto, arma la atropellada El número 10, Justifull En los últimos 300 para el disco El 4, Enajenado Más abierto corre El número 7, Bilbao Ah, más abierto corre El número 10, Justifull en el medio Se ubica el número 5, Topo 2 Zul Que pasa a comandar En los últimos 120 para el disco El puntero, Topo 2 Zul Medio cuerpo lo sigue Bilbao 70 metros para el disco El 5 Topo 2 Zul se impone la octava Y cruzaron el disco Elítulo 3 Zul se los Gracias. Gracias. Gracias.